Un grupo de soldados denunciaron que un mayor del batallón en el departamento de Arauca los está obligando a regresar a sus batallones. Los militares aseguran que no tienen transporte como llegar y que les preocupa que se contagien de COVID-19. Según la denuncia del militar, el mayor del ejército que se encuentra en el departamento de Arauca los está obligando a que se tienen que presentar en la ciudad de Bogotá primero. Algunos superiores hacen ir a los militares hasta la ciudad de Bogotá y han sido asesinados en las diferentes vías del país. Ahí han perdido la vida porque no hay como ir por ellos allá porque no hay Taspacame. Realmente Parauca y Saravena y los demás pueblos y el pueblo de Camen no paran. A los soldados que también les van haciendo, de verdad ya no lo están haciendo cumplir con el aislamiento ni nada. Es decir, aquí no está el área para donde estén. La mayoría de los que estamos por ahora estamos en el departamento de casos COVID-19. La verdad que nadie sabe con qué estado de salud está, porque hay unos que son sintomáticos. El soldado está adscrito a un batallón en Arauca y completa tres meses de descanso. No, yo soy del departamento de Arauca, pero yo soy de permisos hace tres meses, hace tres meses, desde que empezó la pandemia. Hay uno de los soldados que están contagiados, que son compañeros míos, pero obviamente están en Arauca, se los agregaron allá. También un coronel los tiene amenazados por no presentarse, pero los militares no encuentran transporte para llegar a Arauca. Sí, los mayores ya no están haciendo hacer llegar a uno allá. Inclusive el coronel también me llamó y dije, ay, hermano, que ya me está dando guarda, que cómo así que no se ha presentado y que todo eso. Entonces la verdad no es que uno no quiera, es que la verdad no se puede, no hay transporte. Y le quieran llegar a uno acá exponiendo a que leiga un camionero que hay, y los camioneros no me lo llevan. A la verdad a mí me toca, por ser funcionario público, cumplir la orden. Por último, los amenazan. Si no se presentan, les pasará un informe para que les quiten la prima de orden público.